Bueno chavales aquí estamos de nuevo en la operación Swordbreaker tal y como lo dejamos y bueno vamos a volver al juego para seguir con esta campaña, el episodio ya es el segundo como digo operación Swordbreaker, dificultad normal como podéis ver ahí bueno esto parece que son nuestros compañeros como dijo el tío en la operación Swordbreaker y bueno, vale, se llama Montes vale, a mi me suena que el tío ese que Monti, que el que ha dicho que coño se llama aquí va a morir, no se me da por ahí no se si será el que muera en esta misión pero uno tiene que morir porque siempre pasan todos los juegos de todo así de Call of Duty y Battlefield que la primera misión siempre muere alguien, no se pero que me da que va a ser así vale, este se llama Campo, este es Mactovic y este Chafin y nadie va detrás entonces, vale, ya me sé todos los nombres creo si, Montecampo, Chafin y Mactovic Caballeros, bienvenidos nos enfrentamos a insurgentes del PLR que cruzan desde Irán, hay mucha tensión sectaria deben recordar que los habitantes de este país no son nuestros enemigos, el PLR sí a las 9.30 perdimos contacto con la patrulla víbora, investigaban un posible explosivo cerca del mercado de carne de espinza es una zona jodida de la ciudad el PLR estará involucrado busquen a nuestros marines, soliciten apoyo aéreo y evacuación si fuera necesario son la fuerza de reacción rápida, ocúpense de todo, encuentren a los nuestros lo haremos estoy por aquí con el bazooker Mactovic vamos muy retrasados caballeros, encontremos esa patrulla vale, este es, no sé cómo se llama este, pero este es el M16 creo mira, corre hombre, ¿lo puedes correr o qué? vale, pues el chico que dijo que el PLR era nuestro, eran los buenos, ha equivocado mira tío, dale palante, que no puedo pasar si estás en medio nos apretamos, vamos, vamos, vamos tú, que te pegue un tiro, chucho vale, tú parece que sea un, ser un franco o algo por el estilo ¿qué pasa? y ahora, como nos pille el terremoto, aquí dentro nos vamos a cagar vivos un templo, estamos a unos 90 kilómetros de una falla geológica este es un puje enorme, es demasiado impuesto espera, es un puente, espera a que quise oh, ahí va una patrullita de enemiga la llave con Mactovic, ¿no? con el lanzacohetero vamos, vamos, vamos ok, a que espera, ahí va nadie, peado no hay ni un solo civil esto no me gusta hostia puta costaba el lo cierto de que no moría ya se han cargado a uno a quien ha sido a ver ahora mirale un nombre a ver quien ha sido creo que ha sido a Chaffin pobreito ¿está muerto o no está muerto? no, no, está vivo, está vivo no, vale, está vivo vale, espera una cosa que he visto ahí va, guardar configuración hostia, demasiada, me he puesto demasiado hostia otra cosa venga, otro menos a ver, a ver, a ver y a ver paquetos nomás ¿dónde no veo el fuego? vale, 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 vale ahí va que malo ahí va otro venga, va vamos a jugar por aquí mierda, mierda, mierda no levantes no sé dónde está este tío me está disparando ¿dónde? ¿dónde está el frenco? a ver a ver ah, vale, por aquí ya me iba yo por delante a ver este tío muchachos le tenemos hola ¿puedes sentir esto? de acuerdo allá vamos atentos a las estrellas oh, como la han dejado le va a rebastecer venga, va, va, va que perdemos a esta gente ¿dónde está? ahí va ya le hemos cogido uy otro al final terremoto ya verás estoy viendo yo que nos va a pillar terremoto dentro de un edificio no sé por qué pero me da la impresión depende de vosotros bueno, ya he acertado que bueno, no he acertado que el tío moríe pero... vamos a poner ¿dónde? oh ¿dónde está detrás del ordenador, capullo? que te veo igualmente ah, esto va una dulce acá no lo sé nada, lo que tengo rebelde 1-3 aquí el rebelde ese francotirador sigue con vida tened cuidado vamos a ver nadie hostia nadie de qué es un maldito calibre 50 pero vale, ya te agachamos agachados está en el hotel en el hotel vamos siempre ha cubierto le haremos salir listos en marcha muy bien en marcha vamos déjame hueco muy bien hola Montes ¿qué pasa, tío? joder vale ¿a qué me va a dar? ya me la he hecho vale esto ya ha agachado por si acaso bueno, te digo ha agachado por si acaso lo tengo la caora mierda se mira avanzando no lo veo ahí está el francotirador vale vale cruzando la calle 50 metros arriba por el medio está atrincharado en su bolsero lo vemos dáselo a Black la cobertura se pone chunga es el mejor ¿dónde está? destrózalo úsalo bien, hermano yo te cubro y tú le estás deja espacio libre para la ráfaga trasera preparados 3, 2, 1 hostia por 3, 2, 1 toma ya la gana para me levanto tirado con la cabeza que vamos lo que es ahí, tío estoy muerto no disparéis me muero y estoy disparando ahí como ni nada pues bueno a ver a ver donde donde aparecemos espero que arriba el tejado ah, vale aquí es el mejor pero yo de ahí destrózalo úsalo bien, hermano yo te cubro no lo veo y tú le estás deja espacio libre para la ráfaga trasera preparados 3, 2, 1 fuego de contención toma hombre, te cago buen resultado sobre el objetivo todos bien todos bien encontraremos esa patrulla joder, que sigue le quería tocar a pegar, tío tenemos a vuestro amigo ventado y estamos listos para desplazarle de vuelta a la zona de reunión para su evacuación podéis cubrirnos desde ahí arriba por supuesto equipo médico ¿en qué dirección? cambio en el lado norte lado norte por ahí, ¿no? rebelde 1-3 en posición parece despejado comprendido nos ponemos en marcha cambio están atentos a enemigos nuestros chicos están muy expuestos ahí abajo ah, vale por aquí veo movimiento enemigo en la calle la comienzo eliminando enemigos en el tejado enfrente sí, me he cargado la pared tejado ¿venta dónde? eh, eh ah, vale, ahí venga, otro menos a ver por dónde salen llegan más comprobad la calle y los tejados eh, ¿qué te ha dado, tío? muérete ahí va tejado por aquí ahí lo que está despejado rebelde 1-3 nos movemos os cubrimos tenéis el camino libre tienes que estar de broma eh, ¿dónde vas? mierda que eres un mierda, tío yo me voy a poner a dispararme ahí, janta si estás más más a tiro que yo cambio a ver, pues bueno eh, que salen más para que te levante joder, ¿qué? se muera vaya de mí, eh esperad os tiene una granada más que otra de botón toma para ustedes y otro más esperadme lo chegui nunca lo conseguiremos podemos usar esto como fuente adelante como que cómodo ahora para que se caiga para abajo no lo ponga a mí y que se caiga para abajo vamos vamos eso no me va a caer eh así que venga ligerito he visto alguien allá abajo eh le he visto pasar corre, 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 corre corre venga tú te espero me ha visto más ligerito eh ¿qué cojones? este tío que se cree ahora ahí saltando como si fuese Spiderman venga hombre este tío hemos tenido contratiempos cambios esto no se complica la vida eh el movimiento hacia el objetivo cierro nos estamos dando prisa espero que estén bien ¿y qué ocurre si el PLR toma el poder? los países dirigidos por terroristas no son buenos hermano América fue fundada por terroristas para los terroristas ¿qué crees que fue la maldita revolución? la historia la escriben los vencedores ojo una guerra no lo que falles ¿sabes campo? a menudo me hago la misma pregunta vacío eh ¡eh! ¡catrones! ¡mátalo! hombre y en el fondo ni nadie ¿no? no lo hay pero aparece venga va ¿es esa la patrulla? son dos permanecer concentrados ¿te he visto? ah ¿no son civiles? no no son o si yo como si estoy ahí arriba mirando mierda tenemos muertos y heridos aquí lo tengo rebelde aquí rebelde 1-3 necesito apoyo a él y evacuación ¿me recibes? recibido 1-3 por fin puedo ayudaros aguantad corto y cierro tío esto no tiene buena pinta y el toro civil ahí he encontrado algo pero un tiro eh no no tiene buena pinta hay secundario 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 recibido joder tíos estamos llamando mucho la atención una bomba no puedes el problema no puedes cortar el cable no puedo cortar nada hasta que sigamos el cable la curte ha tocado sigue el cable joder tío me tengo que ir yo no me puede acompañar nadie me has oído Black sigue el maldito cable me tengo que meter por ahí traquelo eh como me encuentro una rata que iba a ver antes lo digo antes pasa eh no pienso decir malas en ningún momento pero siempre me pasa lo mismo siempre digo algo y pasa ya verá tu algo chungo tiene que pasar un terremoto o algo cuarto rojo ¿ese? hostia puta ¿pero tu que te crees hombre? chungo no riesgo que venga a dormir uy ¿se lo pego tiene? ¿por donde he venido? no por aquí ¿no? ¿me he ido? si por aquí ¿y no hubiese sido más fácil entrar por ahí directamente? joder cosa que que tiene no se ve la bomba de allí como lo hace parece que tiene que subir el tosto arriba yo pero no veis que se están cargando esto ¿pero que no veis que se están cargando esto? ¿como quieres que me metas yo ahí? ¿qué es la cosa que tienen esta gente? ya me han matado dos veces venga otra vez vamos corre 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 hay que subir a la a la pasarela y coger la ligera venga enemigos en la pasarela a la izquierda no hay a la la que es el ¿qué es el? ¿qué es el? se mata se mata se mata ¡Joder! ¿Te cargué eso? Ahí ¡Ya! ¡No recargué! ¡Qué pete es! ¡No peta! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que me gente? ¿Esto tiene bípode? ¡Ahí va! ¡Tío! Yo no sé tú, pero te estoy dando la cabeza, ¿eh? Te atraviesan las balas, ¿eh? A ver, quita esto Deja ver ¿Qué? ¿Para atrás? ¡Venga, recarga! ¡Venga, recarga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mátidlo! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! No me ha quedado ni... ¡No me ha quedado ni enganchados! ¡Joder, que! ¡Oz! ¡Oz! ¡Ostia! ¡Quita, sal! ¡Sal! 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 ¡Me cagulo! ¡Pero sal! Pero no es mal que no nos ha pillado dentro del edificio. A ver, el helicóptero ha tomado por el color. ¡Uah! Joder, ya no sé cómo vamos a salir de ahí, eh. Pero nueva misión. Bueno chavales, espero que os haya gustado este episodio. Veinte minutitos que os lleváis ahí de gameplay. Y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!